Hola amigos, hoy os voy a hablar de esta variedad de arroz brazal, ya sabéis que brazal es arroz aragonés cultivado con agua de los Pirineos, hay que hacer patria, que digo siempre. Y esta variedad se llama guadamiar, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene el guadamiar? Veis que es un arrocito muy cristalino, ¿vale? Como muy transparente, casi semilargo, no tan redondo como otras variedades de arroz. ¿Para qué nos vale este arroz? Para hacer arroz blanco, para guarniciones, para ensaladas y también especialmente se utiliza para sushi, no hay que comprar un arroz especial, guadamiar nos vale estupendamente para hacer sushi. Aunque el granito es un poquito más pequeño que la variedad específica para hacer el sushi, tiene más sabor este arroz y luego, como ya está pre-lavado, lo lavamos solamente tres veces para hacer el sushi, con lo cual el grano nos queda más redondo y más consistente, que también es un punto a favor. Coge muy bien los sabores, tiene una cocción muy cortita, en unos 10-11 minutos está cocinado y además queda un granito muy suelto. Proporciones para cocinarlo, una parte de arroz y unas 2-2,25 de líquido. Yo casi me iría a las dos, ¿vale? Es decir, por cada 100 gramos de arroz, 200 mililitros de líquido, ya que tener en cuenta que al estar ya pre-lavado, pues no necesita tanta cantidad de líquido como por ejemplo el maratelli o el bomba, que son otras variedades de arroces que hay en brazal, ¿vale? Entonces, animaros a usarlo, que está muy rico, sobre todo en blancos, es de los arroces blancos que simplemente cocido con agua y sal tiene sabor, ¿vale? Acordaros, una parte de arroz, dos de líquido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!